Para documentar, porque es importante, aunque muchos venezolanos no confíen en las instituciones, hay que documentar cada injusticia. Estoy aquí en nombre de mi esposo Iván Simonovic, pero estoy también en nombre de los funcionarios de la Policía Metropolitana que llevan más de 15 años presos sin que se les concedan las medidas alternativas del cumplimiento de la pena. La misma ley que los condenó injustamente a la pena máxima, esta misma ley les permite a ellos acceder a las fórmulas alternarias del cumplimiento de la pena. Simplemente es un trámite de rigor que debe cumplir el Poder Judicial. No estamos pidiendo nada que sea ilegal, no estamos pidiendo ningún favor, no estamos pidiendo ninguna pleitesía, simplemente que se cumpla la ley. Como dijo Lilian, aquí además de que ellos estén presos, estamos presos nosotros, su familia, esas familias los han visto crecer a través de la distancia, a través de una injusta prisión. Nuestros hijos que eran unos niños pequeños, ya son hombres y mujeres que han pasado más de una década de sus vidas tras las rejas. Gracias.